La localidad de Daimiel en Ciudad Real se mantiene en alerta ante la posibilidad de que en las próximas horas sufra inundaciones a causa de una crecida del río Azuer. Además de las lluvias, el desembalse del pantano de Puerto de Vallermoso ha provocado el aumento del caudal del río, que ha inundado campos de cultivo y ha estado a punto de afectar al polígono industrial y al casco urbano. El alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra, asegura que la situación está controlada. Porque el incremento que hemos hecho, que hicimos ayer hasta las dos de la madrugada, subiendo los diques tanto de protección del casco urbano como los diques de protección del polígono industrial, más el aliviadero que hicimos en la carretera, nos da la tranquilidad de que garantizamos la seguridad de los vecinos. Aún así, la previsión de lluvias para los próximos días invita a la prudencia. En esta semana se prevé que siga lloviendo en la cabecera del río. El azuer ha puesto en riesgo también a la población de Manzanares, cuyo ayuntamiento ha activado un dispositivo de vigilancia ante una posible crecida.